Hola mis amigos, hola hola, soy Jorge Carán, el Dr. Carán 8K, hoy vamos con un juego poderoso The Last Hour, vamos a ver como lo funciona porque pide máquina, le he bajado los valores y con todo eso se ve bastante bien, así que si ustedes tienen un equipo con mejor condición mejor prestación, se les va a ver espectacular, y nada vamos a probar el juego de una vez tomen en cuenta que en este título que se presenta como una aventura, acción aventura con posibilidades de jugar con un amigo, bastante tono de RPG, vamos a ver una partida nueva en modo individual y listo, existen escenarios especiales que se pueden resolver de manera diferente en la manera, en modo pantalla de vídeo, además algunas características generables, hechizos están específicamente diseñados para la experiencia multijugador, de modo tal que vamos a esperar la experiencia de un jugador, pero la recomendación total es que veamos la experiencia multijugador que apunta a maneras, un juego bien bien interesante el que vamos a denotar en este momento, eso sí, aviso, pide máquina, yo intenté grabarlo previamente pero los valores sin, digamos, los puedo correr sin problema en una configuración más alta, pero a la hora de grabar el efecto pues evidentemente mi PC consume mayor recurso y me baja, me baja la calidad gráfica del juego y empieza a dar algún lagueo, esperemos que en esta ocasión no sea así, por eso estoy mirando mi pantalla que es cuando ustedes ven que observo así, listo, vamos a ver, observen, la interfaz es espectacular, sí, oh, se ve bastante bien, que oye, oh, mi cabeza, oh, Dios, oh, ¿qué? oh, no, oh, no, oh, oh, ¿qué está Oh dios mio Debo estar soñando Debo estar soñando Debo estar soñando Ayuda, ayuda Oh no No, 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 no No, 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 no Oh Que interesante inicio ¿Me oyes? Soy Y me alegro de que estés despierto Navegante A través de la oscuridad del espacio Y no te preocupes Cuidare de ti Tus sistemas están iniciando Pero antes Mantén los ojos abiertos La interfaz de rostro Se me hace Un poco similar a lo que veíamos En Watch Dogs Particularmente la versión de PC Bloquear Ataque Esquivar Ataque 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 Un Tres Tres Un Tres Un Tres Un 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Está ando! ¡Ah, por fin voy a esquiarla! ¡Pueso! ¡Ya casi! ¡Ah! Oiga, complicado Listo, vamos a salir del proceso Creo que el juego nos está funcionando bien ¿Cómo salimos de acá? ¡Uy! Quiero salir de acá ¡Ah! Ya está la puerta Y vamos a correr, vea ¡Eh! Vamos a salir ¡Buena pinta! Tenemos una misión Así que vamos a... Pero debes encontrarla Solo buscar Soy una diosa viviendo en sus aguas La dama del lago En el... No convieres en nadie Excepto en mí Este juego es una experiencia narrativa no lineal Que te permite moldear la historia y su jugabilidad A partir de tus acciones y decisiones Fíjense que es un elemento Bien, bien interesante En lo que conlleva y en lo que va a representar Insisto, el apartado visual es bastante competitivo Lo que lo hace una experiencia Muy recomendable, ¿no? Tiene además un cierto estilo artístico Muy... De los noventa Ah, el de Virucho lo tocó emerger Teníamos dudas Yo le voy a echar a la culpa De un cinturón Defectuoso Aunque lo parece estar completamente emocionado Déjame cortar la dama del lago Ve y comienza a pagar tu débita ¿Qué? No estoy muerto Todo el pasado de Virucho fue muy vivida Y fue muy real Las alucinaciones son un sistema muy normal El sueño de los ascendidos ¿Y cómo sé que tú no eres una alucinación? ¿Quién eres tú? Soy Maltis Patriarca de los guardianes Ya explicaremos todo en su momento Vuelvemos a darle aquellas preguntas Ahora necesitamos que cooperes ¿Operar? ¿Qué? ¿Porque ustedes conozcías a que te interrumpas De ser la primera vez Como ahora? ¿Tiene que estar conozcías a que te interrumpas Ya me diste a que todo está muy fácil I would appreciate some time ¿Qué? No me diste a que quieras Nosotros agradecemos sobrevivientes Sin perfectar tu mensajes Sin habilidad No Nerido Te sacrificas De ser la comparedza ¿Puedo ser la muerte? Hold on there ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por que无ite la muerte? Así es ¿Por que te da la muerte? Inmortalidad ¿Por eso Inmortality So ¿Entonces no puedo morir? Si me hubieras dejado terminar de dar esa belleza. No. Mueres como todos los demás. Después renaces. Así es grande se coger del cinturón que te hayas puesto. Lo estamos analizando, pero aún no tenemos teorías probadas que compartir contigo. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Sí. Ahora ve a ver a Tobias. Mi sirviente te mostrará el camino. Oh, solo una cosa más antes de que te vayas. We shall call you Silver, our regular naming program. No, mi nombre es... Oh, shit. I honestly have no idea. Sí, we do. Silver was the only name available on your cross. The naming program says you have to. I would much rather pick my name. Enough. We won't bend the principles and keep our world loyal. No, no, no. Pero... Humans nunca respetan los hábitos y la cultura de los demás. La compañía de las ratas te equipará. Tiene un estilo de humor. Oye tú, rata, bien curioso, ¿no? Es... Y las ratas me hacen acordar en los diseños de Berlentine. Vamos con la rata. ¡Puérame! Sí, fíjense en los errores de las ratas, ¿eh? Porque el juego empieza a mostrar ahí una clara tonalidad política. Y... Y... Que va más allá. ¿No te das cuenta de que la gente está recibiendo un teatro injusto? Bueno, son ratas, nadie va a cocinar paellas. Ha, ha, ha. Ha, ha, queda ansioso. ¿Sabes que seguramente por eso robará la comida? ¿Dónde está tu sentido en la justicia? ¿En serio intentando no echarle sobre el sentido de lo que hicieron que hice la correcta y denuncié un juego? ¿Por qué no puedes ser racional en eso? Honestamente creo que ya tenemos bastantes problemas por resolver. ¿Cómo encontrar nuestro sentido acá? Ah, ¿así de pronto estar seguro de que ponemos una nave? Bueno, no. Pero lo lógico no podemos haber aparecido aquí de la nave. Um, ¿hello? ¿Ole? Como ese tipo. Bien conocido, hermano. Ah, perdón. ¿Me da cuenta? Es Brian. Lo siento, mis modales, soy Brian. Sí, igualmente le comparto saber que no estoy solo en este desastre. No, no. ¿Dónde estás? Yo soy Petra. Sí, bueno. Bueno, Sí, bueno. Ahora conoces a todos los que va a tener que conocer por acá. Oh, come on. Ah, venga, vamos. ¿Y Marco? ¿Qué? Nada de risa. Cierto, es un imbécil, pero es tú uno de nosotros. Great. Tenía algo. Bueno, cuéntame todo eso. ¿Qué es esa nave, por ejemplo? Sinceramente, no sabemos de gran cosa. A todos nos dieron la misma información. Ahí comienza a pagar tu deuda. Training. Now. Vamos. ¿Lo mismo para ti? Sí, es una invitación bastante precisa. Sí, así que es mejor que te pongas en marcha. Y todavía no quede morir en la sesión de entrenamiento, se enojará mucho. Brian es razón. Aquí se toman las cosas muy en serio. Pero volvemos luego. Tobias no te torturará por siempre. No puedo esperar. Hagamos esto. Hasta luego, chicos. Hasta luego, Silvia. Hasta luego, Silvia. Hasta luego, Silvia. Hasta luego, Silvia. Mira, contestí porque te da cuenta de juicios. Oh, come on. ¿No podemos... Hasta luego podemos... Piense que todo esto es una antesala para mostrarnos la posibilidad y las ventajas, las virtudes de jugar con amigos, ¿no? O una partida multijugada. De aquí, tenemos que ir a hogar. Les decía que no me entero por... Pueden decirlo ver mental y por estos juegos clásicos. Solo que lo que antes veíamos el video, ahora lo podemos ver casi que gameplay. En virtud de las mejoras visuales, ¿no? Ahora, obviamente, entra por los ojos. El último de los Ory Crew. Ay, como ya siento el video que no debo... No importa. Solo llámame Silver. Entendido. Una disculpa por el dolor de esas ratas apestosas que seguro oíste el camino ascendido. Ese día estamos cortos de manos. Soy Tobías. Mi humilde ser estará a cargo de tu entrenamiento. Tenemos los protocolos estándar y muy pronto estarán listos. Bien. ¿Esa hora brillante y onírica detrás de ti también será parte del entrenamiento? ¿El poder de los bastones del rayo? No. Por supuesto que no. Tal vez no sea el maestro más competente, pero puedo atar los límites de mis salidos. Tiene una mano ortocédica, ¿no? Y te haré morir con dignidad. No apriete a ti mismo para accidente. A ver si no cuando esté listo. Yo te haré una rata de entrenamiento de la suerte. Tengo dudas sobre este entrenamiento. No, digamos que entrenar. Lo pediría no morir. Bueno, entrenamiento. Empecemos. ¿Cómo comenzamos? Primero, encuentro una espada en la armería. No te molestaré con otra rata sucia para guiarte. Es muy fácil de encontrar. Bastante del sol. El primer pasaje en que así está a mi mano derecha. Cuando llegas al final, gira a la derecha. Esta es la primera puerta de la puerta en la esquina. Uy, ya parada, está en su ubicación. Arriba bien es complicante. Es fácil de ver. Equipate ahí. Y regresa. Listo. Bueno, vamos a ubicarla. Vamos a ubicarla en el proceso. Era por acá, mano derecha. Y me pareció entender que era la derecha de la derecha. Sí. Ah, papit nipper. Manerita, manita. No me dijiste que podían dar amor sucio. Buscar espalda, espada. Talking rats. Ratas que hablan, he entendido. Probablemente esto no podría ser más extraño. No ofence. Más personales que nunca he oído hablar una rata. Me dijeron, manda cachorro por espada. Buscabas un espada. Probablemente. Debo conseguir algo para entrenar. Sí. No quieres que tú estés buena a ser azul, mano. Primera bronce. Metal no tan bueno. Pero a matamá. No es como buen metal. Pero el master te da. Edgy, slim y con el tan exacto. Exactamente mi tipo. ¿Cómo se viste? Yo darte lo mejor que tengo. Solo tengo una. Así que se pasa. Lo mismo con escudo. Me encanta el regalo que con un cierto tan complicado. Me encantan los timbres de voz. Yo no dije eso, master. Sí, lo dijiste. Lo escuché en algún lugar. Lo siento. Los labores al ganar. Ahora, espalda la mano, escuidrame a ir a empenar con el sueño de los ojos. Yo espero que tú mejor que ellos. ¿A qué te referías con ambos malos? A mí me parecieron bastante estrictos y rígidos. Yo no dije eso. Los ambos son buenos. Sí. Yo no decir una cosa y hacer otra. Eso es ironía de ratas. Respondeme algo. ¿Las ratotas tienen humor perro? ¿O me estás intentando decir algo, camarera? ¿Las ratotas tienen humor perro? No me gustaría ir a Rosy. Nosotros hacemos que el hierro sea piloso y para bajar y apuñalar. Ya verás. Tobias verá. ¿Qué le pasa a Tobias? No sacan conclusiones, pero eso es una amenaza de Tobias. No, no es amenaza. Yo no dije silencio. Pero Tobias no es malo con nosotros. No queremos a Tobias. Él nos tortura. Él nos mata. Él es orgulloso, ¿ves? Lo juro, pero no me dio su marrón. Tobias es malo. Oh, a mí me parecía muy simpático. Quizá porque tú no eres mi espía. ¿Qué? Tú no tienes mi pelo. Oh, sí. Muy bien. Podemos encontrar el inventario donde podemos equipar y desequipar objetos. Muy al estilo RPG de los... Digamos un poco el estilo europeo en los juegos RPG o el estilo más occidental que oriental, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Un más epic o un juego de este orden. Vamos a ver cómo es la cosa acá. Ya tenemos escudo, ya tenemos espada. Bueno, nos vamos. Ahí está todo, ¿no? A ver. Vida, fuerza. Listo. Vamos. Interesante está, ¿no? Ustedes me dirán cómo les ha parecido. Vamos a volver a hablar con este extraño personaje. Me llama mucho la atención el brazo. Me tiene, ¿no? Espada y escudo. Me siento listo en el película. Pero más que nada listo. Muy bien. Seguiremos al protocolo y comenzaremos fácilmente. Es solo un calentamiento. Más una ejecución que no creo. Ese ratito gribón está robando de la cocina. Vamos a ver que tan pilos es su espada. Moment. ¿Qué que hiciste el rato de entrenamiento? ¿Cómo para un entrenamiento sin muerte? Es solo un ratito. No lo consideramos una muerte. No lo consideramos una muerte. ¿Stealing en la cocina? ¿Surely, you must be joking? No me mataré, perdón. 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 ¿En serio? Disappointe. I mean, if it was a capital crime, maybe then... This one took part in the previous uprising. Has the blood of many innocents on its paws. All right. I guess I only have myself to blame, you know? So, a killer and a rebel, right? Menace to society? Yes. Looks clumsy, but beware, they have trained him well. Who did? That rat-gid, red-gown scum. Harder than their stinking vol. I know killing our man. They all deserve to be exiged in here. Well, what do I know, right? Well, what do I know, right? And it feels like I don't have a say in this anyway. And it feels like I don't have a say in this anyway. No. No. Here's a little healing out. Toma, una ayuda para que procures. Usa las con moderación. Thanks. I have this thing for me. Mueve. Uy. Mueve. Te digo que no es maldita rata con sobrepeso. Uy. y esa no quiere de esto representa un cambio en las relaciones, puede encontrar la escala de relación en la sección registro ok, allá vemos tres poblaciones humanos, la diosa las ratas y no sé, esa tercera facción vamos a ver como es vean, voy a nomás también tengo que hacer una lista de las divisiones que afecta a tus relaciones que ahora están resaltadas, muy interesante listo vamos a pasar y a pelear si ha dicho peguele no, no, no no, no, no a ver como tomo como tomo ese líquido miremos como tomamos el líquido miremos un momento con los botones a ver usar objetos y que listo victoria me siento rejuvenated eso le enseñará a seros sofreme como niños el alma mi pobre sobrina puede ahora ascender en paz bien hecho silver muy pronto estará listo para la fuente y para el libro qué fuente y quién es el libro oh lowly oh tanto yo hay información natural concéntrate más tarde hablaremos de la fortaleza primero algo para restaurar tu salud muy pronto lo necesitarás con desesperación es el momento de comenzar el verdadero entrenamiento necesitarás almas de verdad para eso consigan a la armería y vuelve aquí solo entramos para vengar a tu sobrina no, no preguntemos eso que evidentemente no nos deja muy bien parados si lo intentamos aquí podemos mejorarnos eso es sí estás de vuelta nuevamente más tarde me enviaron más tarde sí conseguir cosas mejores para matarme mejor a nuestra raza como mataste a Duke que más retras juntarme como mataste a Duke vergüenza Toma, me agarraré Hacerte una cansa Esperaba a tu diferente Pero tú como labros al final Dame un descanso No tenía elección, ¿sabes? Todos tenemos que tener elección Poder elegir a los que hacen a ver su sufrir Poder elegir a los que sufren O poder elegir a los que sufren Muy interesante Yo seguro tú sabes Que es mejor Algún alma como la katana de entrenamiento Que acabas de recibir son capas de lanzar el hechizo Mejora en vez de realizar ataques secundarios En el caso de las almas o las manos Estos representarán el bloqueo Esto ya no muestra elementos como los vistos en Witcher Por ejemplo, ¿no? Bueno, muy interesante El concepto de este juego, la verdad Muy llamativo Las facciones Dominan dependiendo de la magia Un juego Con muchísima complicidad Muchísima complicidad En términos de cada vez más Mala conciencia Vamos a intentar ayudar ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Gracias, amo Haría un favor ahora Necesitamos algo para curar a los nuestros, amo Hay muchos quemados y torturados por blanquitos Ellos tienen que ocultarnos kits médicos Trae uno, amo Deja de llamarme así Veré que puedo hacer Antes de la próxima pelea Bueno, muy interesante el proceso acá Evidentemente quiero decirles algo La pelea, el combate El estilo acción RPG Pues le cae muy bien a juego Y antoja mucho Acá hay más elementos de contexto Ay, qué bonito es ¿Qué tenemos aquí? 1-0-3-0-8-1 7-8-W Bueno, estoy seguro De que eso no es una clasificación La vida de la situación Son fechas No alimente Y esto un nabón Lo imagino Dos parios augurios Aunque estén posiblemente celebrando algo Aunque usando computadoras y comunicadores Son cuadra De hecho toda esta cena Parece algo de alta tecnología Como una fiesta después de una nave espacial O una jornada puesta abierta En una nueva base de investigación Es una locura Así que O no es nabón O este lugar no es un nabón No, no, no No, no, no Curioso Curioso Y sí, señor Bueno, esto no es un nabón Ahora, a ver, vieron, no hay nada Desde luego En términos de De narrativa De contexto Plantea una riqueza Porque Evidentemente Más siempre A lo que tarde empezaremos A encontrar Muchos más elementos ¿No? Vean lo que les decía El sometimiento de las ratas Y no tengo que decirlo yo Para que se note Hay unos momentos De los que creo yo Se debe más A carga de pantalla Pero en general El juego me responde bien Con la configuración actual Y podemos generar Otro tipo de Vamos a ver ¿Qué opinas de todo esto? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Puedo ir cosa por cosa? Aún intento entender este sitio Así, lo siento De que a veces hago ver la mente Pero hey No te preocupes Conozco un sentimiento Que recuerdas ¿Qué recuerdas? Yo recuerdo luz Y luego una especie De rostro pastoso Luego un destello rápido Una vez por reflejo Y dolor Y eso es todo Esos son todos Mis recuerdos Muy borrosos ¿Y tú? Sí Recuerdo una mujer Gritando Y luego una especie De cosa Me mató De hecho Suena algo similar A lo que te pasó a ti Pero es extraño El tipo ese Maltis Me dijo que la mía Había sido solo una alucinación No fue una alucinación colectiva No, es en serio Eso va a significar Que sabe más de lo que dice Es obvio que sabe más Pero no lo va a divulgar Bien, me lo he intentado Supongo que esa es la razón Real por la que los ganquitos Se llaman a sí mismos Los guardianes Tal vez vaya a preguntarle Que te vietas Pero tengo buenas noticias Es probable que no te maten Solo por ir a preguntarle Probablemente sí Él no se asociaría las manos Tiene Tobías Para levantarlo lentamente Al menos ahora no podemos lo oír Qué bueno que lo misiones Eso es algo que aún no entiendo Somos inmortales de verdad ¿Podrías explicarme un poco más La historia de la mortalidad? Sí, ojalá pudiera Hasta ahora todo el mundo Porque si mueres No tengo ni idea No tengo ni idea por qué sucede Y como qué interesante No es una especie También que esa es la razón Por la que la entrenante En este lugar es horrible No nos dan miedo Y morir sin parar No es muy divertido Porque me lo puedo imaginar Me sentir pésima al despertar Pensar en la ruptura En la cuarta pared Si es como una reflexión En términos de Tomar una responsabilidad Frente a los personajes Que controlamos el videojuego Y que mueren Que es como se siente en ellos ¿No? Yo soy sincera No sé si sabía que la responsabilidad Sea posible Que quizás se acabó de muerte Así que Voy a decir que no lo siento No pasa nada Bueno Eso es todo lo que sé Pero general no recuerdo mucho Muy bien Vamos a ir a entrenar Bueno ahora tenemos que ir a entrenar Hay algo que hacer A ver si hay que ir a entrenamiento ¿Algo que debería saber About this training thing? Bueno Pues bueno Estar mis instrucciones A ver lo lindo que te verás No puedo esperar Para ver lo lindo que te verás Ah Y traté de alejarte de Marco Listo Como le digo Decía con la pantalla Y veces hay un pedo mínimo lag Creo que ya podemos intentar Un nuevo combate Veo que está listo bien Eso le da decir Que paz Entrarás con tus colegas humanos Supongo que tengas un pedo más fuerte No en realidad no La idea de no tener que matar más en realidad Me gusta Bien Podrías pensar que Sabien esa labura Si el ratas Es más beneficioso para ti Cierto Lo que debería hacer Contra otros humanos Es escaso Pero con ellos Siempre podrías pelear Estar demostrando que Estar demostrando que Estar demostrando que Hay los mejores resultados Y como ninguno de ustedes Puede morir la muerte Es meramente un tecnicismo Pues a mí me suena Como un tecnicismo Muy doloroso Tenemos que morir la muerte En el poco tiempo que tenemos No hay otro momento Ya No hay espacio para errores Debes hacer tu mejor esfuerzo Desde el inicio Bueno Haremos lo mejor que pueda Marco Entra y empieza Oh 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 Esta bien Tiene algo como Anomatrix Acá Oh oh Este no va a pegar Uy Y cuando Algués Vaya Uy 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 Ah Alive Ha salido de nuevo I can only presume You have lost To our best No me sorprende nada Todavía siempre Es alguien Represará a Marco Si me acuerdo Hace muy claro Que no serás tú Hey I wasn't trying To replace A nadie How could you Como Ponguí Ya Claramente perder La mortalidad Que posee Se considera Alguien Que no es digno Uy Podías dejarme Un paso Un momento Acabo Un grito Está un poco Silencio No tenemos siempre Para lo que tiene fallos Como ¿Qué fue eso? Vaya Viene la reina Jaja Tan genial Wow Es demasiado pronto Demasiado pronto Dame tus armas Tobias Dispatch The order crew To their respective Missions We'll keep Silver here He's not ready Come Hide now When the time is right To the bullet 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 Bring the lightning Watch the armor I'll meet you there We'll meet you there Oh Su majestad Que honor Inesperado Silencio Now go Move it Your majesty Su majestad I don't understand What Silence Silencio Scoria You have broken Your fast Marshal We know You are We know You are Dear Gragas Follow the procedure We first need To acquire Approved to support Your claim Patriarch Patriarch Our guards Are proving your preferences And if they find anything Unordered Paras Come to the I do No I Can See I I Can Can We Go Get Princess I Can ¡Me agarraron facilito! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Terrible! ¡Uuuh! ¡Oh, oh! ¡Te he traído aquí para mostrarles la gloria de Wadilya! Y para recordarte que el mundo de la gloria organizada está distorsionado. ¡Oh, oh! ¡Necesitaremos respetarlas! ¡No intentes engañarnos! A diferencia de nuestro viejo hermano, tanto la primera leyenda no nos obsesiona. ¿Puedo...? ¡Silencio! ¿Por qué apareciste aquí? ¿Qué traes para nuestro tormentado pueblo? ¡No lo sé en ella! ¡Eso es lo que intentaba decirte! ¡No tengo la más remota idea de lo que está pasando aquí! ¡Mi memoria es una mujer una adivinada y no me explica nada! ¡De esa manera! ¡Su Majestad! ¡No es mentiroso del evento real con los sucededores! ¡Las leyendas! ¡No podemos ni ser gobernados por leyendas, Mariscan! ¡No deliramos como nuestro medio hermana! ¡Vamos! 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 ¡No sabíamos que te mantenían oscuras! ¡Suscríbete! 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 valoramos tu loyaltad y tu cicatrices de batalla ahora sería un buen momento para confesar o es que debemos que arriesgamos a la serie de completos nuestros hombres seguramente encontrarían un secreto para que todos los comienzos de 100 y creerían que nuestra propia tránsito no es nada impedir el havoc que se arregló en tu cabeza ahora ahora, por favor, speak up, o... su majestad directa, la fortaleza está bajo ataque ratas otra vez que poco sorprendente que inquietante aquí se tiende a bloquear un poquito, pero... creo que lo podréis bajar ahora, esto es un video ahhh 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 so unfair maling the traitors all the real fun for all the buffers ahhh 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 Esta es otra pasión Oh, la libertad, ¿por qué ha tardado? Alto, ¿dónde está Libyl? Uy, el último, venos ¿Saben a mí lo que vas a hacer yo arrestado antes? Sí, estoy golpeado, salgado y con mucho dolor, pero no estoy ciego ¿Sabes que todo es culpa, no? ¿Cómo hiciste para que no tarea tan fácil? Bueno, no puedo... Ven allá, consigue el bastón y trámelo No estaríamos aquí si no fuera porque fallaste sin él Y Malthus seguiría entre nosotros No te has perdido aquí, y la próxima vez voy a hacer las cosas de mi camino No me voy a dar el directo Estaba seguro de que te encontraré la fuente Ahora solo estoy seguro de que morirás en cuanto salgas de esta obvición ¿Sabes qué técnicamente no puedo morir? Pues mejor, seguirás muriendo contra una forma indefinida Así que tal vez si haya justicia en la mundo, después de todo Hasta que realmente no eres digno Evítamelo, estoy herido Déjame en paz Hay un... No sé si sea una falla un bug O es que es así que el personaje queda un poco más oscurecido En el rostro, ¿no, Tobías? ¿Encontramos la fuente? Interesante Interesante Muy interesante Captain's log, 103-08-07-21 First day away from Wardenia Satisfactory Needed to modify the terminal extensively The only I can update the rest remotely After modifications, the bridge will be sufficient to make the belt run properly almost everywhere With the last update, the belt is managed to be obtained So I don't want to utilize the whole system Meaning if I get killed, it will revive me Maravilloso This should provide me with enough leverage when dealing with those in the border with tech Which I recall was not very easy Even often ship training systems upload the same language to our brain So this should be an emergency systems So this should help if the discussion gets heated Not that aging is still a factor, so not fully immortality Focus on the possibility to revert to the younger physical self while retaining all the information, later on when there is time. Project HoloHelp. Mixed results. My hard-like companion is operative and proves useful for simple classes. I still wasn't able to grant him to be able to follow. To fix list, extend the range to make useful for long-distance errands. I don't know if I was capaz de otorgarle una también completa. Aquí vamos entendiendo toda la dinámica de nuestro personaje. Me llama mucho la atención que el hecho de morir y revivir, como es natural en los juegos, acaba con un valor narrativo, con un valor argumental, y le da un contexto en términos de habilidad. Planteando eso, vamos a seguir envejeciendo. ¿Qué tal si pudiéramos como casi reencarnar en alguien más joven? Bueno, muy, muy interesante lo que el juego nos plantea. Necesito averiguar mucho acerca de este lugar. Cambio. Miren, aquí podemos subir, ¿no? Bueno, muy, muy chévere el juego. Hay bastantes cosas en este juego. Muy agradable. Y siento que comienza, ¿no? Como buena aventura, con elementos RPG, con elementos incluso de poder jugar con otro jugador o otros jugadores, pues la riqueza es total. El modo cooperativo. Y definitivamente, hay muchas más cosas por encontrar en este juego. Mis amigos, de momento, esto es todo por hoy. En su canal, de Dr. Karan Oshika. Jorge Karan, doctor en Educación y Sociedad, magíster en Tecnologías de la Información, psicólogo, apasionado, que vive por y para los videojuegos, se despide con la plaza que caracteriza los escenarios donde participa. No lo olviden, porque la vida es juego. Ya lo saben, si son desarrolladores públicos, envíenme sus juegos, los analizaremos, los trabajaremos y hablaremos de ellos. Un abrazo, cuídense mucho, mi gente. Se los quiere. Y no olviden ver mis contenidos en Twitch, Instagram, TikTok. Hay más cosas. Chau, chau. Todos los días, Dr. Karan, en las noches.